un chismecito para cerrar doctor Fernando en medio de las discusiones y las conversaciones de los cabezas de partidos recuerde que hubo antes de ayer una reunión donde Petro se reunió con cada uno de esos cabezas de partidos obviamente con el conservador, el liberal con todos ellos hubo un comentario, si se sale o si sacan a Alejandro Gaviria del gobierno dijo cierta ministra Corcho yo estaría dispuesta a llegar a acuerdos para que podamos hacer algunas modificaciones respecto del proyecto que hemos presentado, la condición es que se salga Gaviria, y así fue vamos a ver entonces que es lo que sucede, y una cosa inaudita, porque a título de que Satena tiene que resolver el problema de los pasajeros de Viva Air, Viva Air se quedó en el piso, al fin nadie la pudo comprar o nadie la quiso comprar, no sabemos y los pasajeros, los que tenía etiquetas, que se hace con ellos, pues Petro lo resuelve, diciendo que sea Satena el que los transporte ayer me di la tarea doctor Fernando de revisar qué significa Satena vs Viva Air Satena cuenta con 11 aeronaves en su flota, que son los ATR-42, los 72, los Embraer y los ERJ-145 qué capacidad tienen esas aeronaves 48, 70 y 50 pasajeros entre tanto Viva Air tiene Airbus A320-200 para 180 pasajeros y Airbus A320neo para 188 pasajeros también cómo pretende movilizar en Satena con solamente 11 aviones que cada uno tiene 48, 70 y 50 pasajeros a una cantidad de pasajeros que creo llega en las ventas de la aerolínea a casi un millón Satena transporta en un año un millón de personas Viva Air lo hace en un par de semanas por esa capacidad que tiene de transporte no entiendo cómo lo hace además qué va a hacer con el interenario que tiene Satena ya establecido va a dejar de viajar Satena a otros lugares de verdad que hay unas ocurrencias que solamente a él se le puede bueno y desde el punto de vista económico quién va a subir el costo claro por eso los tiquetes los tiquetes se compraron y se le pagaron a Viva Air Viva Air se queda en tierra se quiebra y entonces sale Satena a transportar a los pasajeros gratis cuánto vale eso esa decisión del presidente cuánto cuesta lo pagaremos los colombianos evidentemente pero cuánto cuesta se lo vamos a preguntar eso es eso es una de esas cosas improvisadas de momento que que dicta el Twitter es que definitivamente nos gobiernan a través de Twitter actos de gobierno no hay mensajes de Twitter hay muchos y en cada mensaje el problema que se forma es mayor que el anterior el de la reforma a la salud es monumental y ojo que viene la reforma a las pensiones de jubilación ojo que viene la reforma a la educación ojo que vienen reformas por aquí y reformas por allá quién las va a manejar quién las va a dirigir esto como es con Twitter por ahora se gobierna desde Twitter y se destituyen ministros en elocuciones bueno en fin bueno hemos visto el show de ayer de Petro donde echa en vivo a tres ministros hay que hablar varias cosas la primera es claro que los ministros y los secretarios de despacho de las alcaldías son funcionarios de libre nombramiento y remoción hasta ahí está bien analicemos políticamente el tema lo primero con lo de Alejandro Gaviria Petro no va a aceptar que nadie disienta dentro de su gobierno con esto Petro se va a radicalizar aún más para poder implementar su modelo socialista y estatista que está demostrado que no funciona en ninguna parte del mundo en conclusión Petro se va a radicalizar muchísimo y lo otro lamentablemente hemos visto como en Colombia muchos partidos políticos funcionan es con burocracia mermelada y hemos visto como va a entregar estos dos ministerios a partidos políticos para que le aprueben esa reforma de la salud que tiren el sistema de salud por el abismo donde se ha demostrado que funciona que necesita fortalecerse y bajo ninguna circunstancia destruirlo entonces preparémonos Colombia porque Petro empieza a radicalizarse que ya es no 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 no